¡Pisale! ¡Pisale, mano! ¡Pispanteado! ¡Ok, ok! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Me tocan con este mongolo y otro mongolo Yo he parado en el tipo de polo polo Y hoy día me descontrolo Si vas a cagar, cagas en un solo No lo cagas en un mongolo No soy chipolo porque yo soy mayor que tú Donde te vi en la avenida de mi Perú Porque atas de mongolo en timidez Nosotros somos mongolos Y ustedes usan los lápices Que tú dices que eres mayor y que tienes más huevo Si he visto me llores a tumbarse a grande sin miedo Que me dan el imposible, tú solo eres nuevo Eres un chipolo que ayer se chupa huevo Tú no eres hardcore Te pones un nombre en inglés, español es mejor Pero en realidad cometes un error Tu rap está mal, más que tu traductor Pero tu contrabas, apenas te conformas Ey, no entiendes ni siquiera ni de forma ¿Por qué te conformas? Dicen que se la quiere con lápices Pero no entiendes ni de forma Yo ya no tengo miedo, pues el miedo quiere conmigo Mediante espejismo nos hicimos amigos La conforma yo no conformo, soy conmemorativo Y si hablas de formar, yo soy un conformativo Cuando me hablas del miedo, si tú solo quieres cama Yo no tengo miedo al miedo, si el miedo está en mi cama Que me gane es imposible, de boca se le flama Yo soy el demonio, de mi boca salen llamas Yo si tengo miedo, tengo que admitirlo Pero más miedo me daría no sentirlo Yo tampoco tengo miedo de la cama, maldita rata Porque me hice cojo y ya no va a jalar mis patas Ojalá en tu papita, así quédate vivo Porque no me ganas en el colectivo Tú eres el colectivo, solamente confórmate con el ser conmigo Yo me conformo, yo no, porque yo era antes mazonguista Y si no soy conformo, yo me busco todo, pues no soy un conformista Por eso quieres buscando tu cara en la lista Yo no me conformo, llegaré a la revista Mi pata, me hagas animal Y piensa que con eso me vas a ganar Soy el capitán de Asparro, viendo felicidad Y mi corazón perdido en alta mar Perdido en alta mar Que se pierden los altos, que nunca bajarás a lo espiritual Me rasarme de Asparro, pues murieron tus hermanos Si tu pata no era coja el garfio, estaba en tus manos Eres a mi mano, tú no puedes combinar Tú eres de alta mar, porque ahí no vas a llegar Y que me dan es imposible, maldito animal Si por buscar la vida solo ves el funeral Yo no veo el funeral Tú buscaste la vida haciendo copia, viste el original Pero en realidad, buscaste la realidad Para matarte y encima con cero capacidad La realidad, siempre siendo diferente Y yo la veo con crueldad, porque la divisa en un subconsciente En cambio tú no eres referente Y se te matas cuando él te arrastra Y te arrastra como serpiente Te arrastra como serpiente Porque soy como el Memo Ochoa Me arrastra serpiente y la atapo como boa Tienes razón que es mi funeral El funeral es mi improvisación El funeral me llevo bien con el cajón Tiempo la carrera, tiempo! Tiempo!